¿Y? ¿Cómo te fue en el liceo? Bien. Nos tenía aburrido. Mírame cuando te hablo. ¿Nos tenía aburrido? ¿Qué está hablando señora? Claro que nos tenía aburrido. ¿Qué te crees que estamos pintados? Claro que si usted anda preocupada de puras weas como estas. ¿Qué te crees? A mí se me arrepenten, ¿me escuchaste? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Gracias por ver el video. 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 Gracias.